A mí la música y casi todas las cosas que hago desde niño ha sido siempre muy apasionada. Tocaba guitarras de chicos desde los 10 años más o menos, pero como los 17 me acuerdo que vi un tambor y me enamoré. Esto es lo mío, ni siquiera lo decidí. El tambor me eligió a mí y el instrumento. Y como todo el resto de las cosas que había hecho, me tuve que hacer un tambor. Eso estaba antes que la música. Me empecé a hacer al tiro uno, me hice un tambor, me hice dos, me hice diez y de repente empecé a cachar que podía viajar con esa plata, que podía vivir un poco. Fueron pasando los años y esta pasión de hacerse tu propio instrumento y ir conociéndolo y crear música con el instrumento que tu te hacís, era algo muy circular, era muy bonito. Fue creciendo, creciendo y me terminé dedicando a esto, 100%. La madera es increíble porque tú te puedes encontrar un árbol tirado en la carretera y con la motosierra lo abrís, te haces un tablón, lo dejáis secar, un año, dos años, depende del espesor. Y con las herramientas que tengo en mi taller voy dándole forma, las corto, las ensamblo, las pego, las voy tallando y poco a poco uno va rebajando y es como una escultura al final. En el fondo tú vas sacando partes, partes y agregando otras y termina siendo un instrumento. Bueno, cuando tú haces un instrumento que tú vayas a tocar, es increíble porque está hecho para la medida de tus manos, el peso, la forma de tu cuerpo, entonces tú vas diseñando algo que calza con tu forma de tocar y después cuando haces música con esto, lo que sale es mágico. Cuando tú trabajas con madera y con elementos de la naturaleza, la vibración que tú recibís todos los días es increíble. De hecho, el mismo olor de las maderas y la vibración que tiene la madera. O sea, hay conocimiento ahí metido y uno lo recibe. Y yo le diría a todo el mundo que trate de conectarse con algún elemento de la naturaleza, ya sea la madera, el agua, y que trabajen o que vivan un tiempo pegado a él y se van a dar cuenta que son la misma cosa y que vibran de la misma manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!